Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Amén, cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Amén, cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya nos brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Amén, cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Amén, cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.